Ya quedé habilitado para este partido, para estar a la orden del entrenador, del equipo. Estuve entrenando fuerte, recuperando bien la rodilla que venía un poco sentida. Y nada, ahora al 100% y estar a la orden del equipo para lo que me necesite. Venimos de una derrotadura, nos vamos a enfrentar a un gran equipo donde local se hace fuerte, donde cierra bien sus líneas, tiene gente muy rápida, muy experiente arriba. Volveremos a retomar el ritmo que nosotros veníamos demostrando, donde pudimos sacar los resultados. Y bueno, si Dios quiere, como te dije, iremos a buscar un buen resultado allá de visitantes. Podés entrenar llegadas al área rival, podés entrenar movimientos, pero no es lo mismo que un partido. El partido es la realidad. Sin duda que nosotros tenemos que recuperar el cero en el arco, que es lo que nos hizo llevar los triunfos de local. Primero es este partido, público, un equipo difícil. Y bueno, a medida que va pasando la semana, nos preocuparemos por el próximo rival. Pero hoy, nosotros, como te digo, tenemos que pensar primero en el cero en el arco, hacernos fuerza en defensa y después, iguales van a haber, iguales van a llegar. Y si Dios quiere, vamos a ir y nos vamos a preparar para ir a buscar un triunfo. El entrenador ve quién está mejor. Son partidos distintos. El rival te plantea partidos diferentes y bueno, eso a medida que el entrenador vea qué jugador está mejor para ese partido, es el que va a jugar. Uno tiene que entrenar, prepararse de la mejor manera y estar a la orden para si le toca o no.